Ya vamos. Y aquí estamos. Hola, universo. Bienvenidos a esta serie de charlas en directo sobre temas relacionados con identidad de género. Soy Lilia de Facial Team y uso pronombres femeninos. Y estoy aquí para visibilizar a vuestras preguntas más frecuentes. Hoy, sobre la salud mental de la paciente de feminización facial desde una perspectiva clínica. Entonces, nuestros expertos residentes aquí son el doctor Carlos Bailón, cirujano especializado en la feminización facial, y Dana Westermark, psicóloga de Facial Team. Bienvenidos a ambos. Hola, Lilia. Hola, buenas tardes. Hola. Primero, doctor Bailón, ¿cuánto tiempo, dinos, llevas trabajando en el sector de cirugía de afirmación de género facial? Bueno, antes de todo, saludar a todas nuestras seguidoras. Mi nombre es Carlos Bailón y uso pronombres masculino. Pues comencé en el mundo de la cirugía de feminización facial aproximadamente hace 10 años y medio. Es un mundo fascinante que cada día te sorprende y te gratifica. Eso, estoy de acuerdo con eso. Gracias, doctor Bailón por compartir con nosotros hoy. Y Dana, ¿qué te atrajo al mundo de salud trans como psicóloga? Bueno, pues buenas tardes. Yo soy Dana y yo uso pronombres femeninos. Y bueno, la cosa es que me dieron la oportunidad de trabajar, bueno, sí, de hacer las prácticas aquí hace unos años. Entonces, yo creo que cuando tú estás fuera de este mundo no sabes nada. Y en el momento en el que tuve la oportunidad de poder estar aquí viendo lo que se hacía y lo que no, me di cuenta de la importancia que tiene darle visibilidad y darle voz a la salud mental, pero dentro del mundo de transgénero. O sea que, vamos, me atrajo tanto que me apetecía, pues eso, continuar, continuar mi formación y mi experiencia. Pues me alegro mucho que lo haya elegido este sector. Gracias a ambos por tomar un minuto de un día allí en Facetim, que siempre hay miles de cosas que hacer para hablar con nuestro público aquí hoy. Y por vuestra dedicación, hoy y siempre. Octubre es el mes internacional de salud mental. Y queremos sacar este tema relevante para la paciente de feminización facial. Así que, de punto de vista de psicóloga, Dana, perdón, que estaba diciéndolo con acento americano de ida, nos puede ayudar a entender, ¿la disforia de género la tienen todas las pacientes y qué es? Pues, a ver, la disforia de género es una incongruencia, o sea, según el DSM, que es por el que yo me rijo, obviamente, como psicóloga, una incongruencia entre el sexo que se te asigna al nacer y con el que tú te sientes o el que tú deseas. Entonces, normalmente, pues, está acompañado de malestar o, pues, sí, de angustia, pero no todas las pacientes tienen que pasar por ello. Es decir, tú puedes tener una transición totalmente libre, sin tener ningún malestar y sin sufrir disforia de género. Entonces, sí, se puede dar, pero no siempre. Vale, interesante. Y el doctor Bailón, ¿tiene algo que añadir sobre esta parte? ¿Ha visto a algún paciente que no tiene disforia de género? La mayoría sí presentan disforia de género, pero es cierto que son muy pocas las que no tienen disforia. La mayoría sí se sienten así. Y, claro, yo creo que su objetivo es eliminar esos rasgos duros, toscos, masculinos de su rostro para ganar más confianza y seguridad en sí misma y así afrontar, afrontarse, un poco sí, afrontar mejor a la sociedad. Eso es. Y estoy compartiendo ahora mismo en el chat de YouTube aquí un enlace a nuestro blog de un post que publicamos sobre la aceptación de nuestro cuerpo. Entonces, tengo otra pregunta para vosotros. ¿Tiene la salud mental un papel importante en el proceso de la reafirmación facial? Eso acaba de contestar, doctor Bailón, un poquito. ¿Puede indagar un poquito, Dana? Pues, a ver, yo creo que la salud mental es crucial, ¿no? Porque es verdad que las personas transgénero son más vulnerables, por así decirlo, a tener problemas por su ansiedad, de depresión o de alguno, debido al estrés social al cual se enfrentan. Entonces, siempre es importante trabajar todas estas áreas antes de meterte en un proceso de feminización facial. Bueno, en cualquier cirugía, porque todas van a ser obviamente estresantes, van a suponer unos grandes cambios. Entonces, si tú no tienes tu salud mental asentada y en buen lugar, todo te va a jugar una mala pasada, yo creo. Entonces, si lo tienes todo, por así decirlo, bajo control, va a ayudar bastante más. Y para ello, pues, los psicólogos o profesionales sanitarios, para ello. Como ha dicho, como ha dicho Dan, es muy importante ese un poco conocer el proceso al que se van a llevar a cabo nuestras pacientes. Es cierto que la mayoría de nuestras pacientes sí tienen un historial previo de depresión, de ansiedad, e incluso muchas tienen el no saber el resultado que van a tener después de la cirugía, pues también le conlleva esa situación un poco estresante. Y desde aquí, de Facial Team, intentamos trabajar previamente a la cirugía y ayudándoles y viendo cómo llevar ese proceso lo mejor posible, incluso trabajando con simulaciones virtuales para mostrar un resultado prácticamente igual al que obtendrían con la cirugía. Y de esa manera, un poco, garantizarse y estar seguras del proceso quirúrgico al que se van a someter. Exactamente. En este momento, me gustaría hacer un matiz que acaba de publicar como la nueva Biblia sobre las buenas prácticas en salud transgénero. Y a pesar de que hay más que un estudio que demuestra que hay una elevada incidencia de depresión y suicidio entre la persona de identidad de trans y no bonario, que eso no es correlativo con que es una enfermedad, sino que es una síntoma. Y lo declaran en la nueva guía de buenas prácticas, y lo voy a citar. Las identidades trans no se categorizan como enfermedad mental. Las cifras elevadas de depresión, ansiedad y suicidio se asocian con un complejo de trauma, estigma social, violencia y discriminación. Y está en el capítulo sobre salud mental, en lo que se llama en inglés el Standards of Care, version 8. Entonces, para seguir un poco con el tema, vamos a mover un poco hacia el lado de los familiares, porque el proceso de afirmación de género, sea quirúrgico o no, siempre involucra a las personas que aman a la persona trans. Entonces, hablando de la familia, parejas y el poder de tener una red de apoyo, ¿me podéis comentar un poco la importancia de esto? Bueno, yo creo que se nota mucho cuando las pacientes vienen con familiares o que vienen con un apoyo social detrás, que tienen tanto familiar como de amigos como de cualquier cosa, o incluso un apoyo emocional por parte de un terapeuta o de alguien. Es bastante importante y ayuda mucho a que la transición sea más fácil. Porque si la cirugía de por sí es bastante estresante y provoca nervios y provoca de todo, si tú por lo menos en casa estás en un sitio seguro y te sientes cómodo hablando con tu familia. Pasando la transición acompañada es mucho más fácil. Pero es verdad que obviamente también los familiares pasan por sus momentos porque también es complicado para ellos. Entonces, yo creo que necesitan, por así decirlo, que se le entienda tanto a la familia como al propio paciente. Y para ello, yo creo que toda la información que se les dé es buena ayuda. O sea, siempre la información te enriquece y encima te ayuda a poder pasar por momentos ya que por lo menos conoces lo que va a pasar. Y muchas veces aquí, por lo menos en las consultas preoperatorias, se les ofrece a los familiares que si necesitan tener una charla con los psicólogas, estamos aquí abiertas a hablar con Osea. Porque sí que es verdad que hay muchos familiares que lo requieren y que lo necesitan y que lo piden. Entonces, pues es bastante positivo, por lo menos. Yo quería añadir una cosa. Es cierto que en estos últimos años ha cambiado mucho la tendencia y son más las pacientes que vienen acompañadas. Reciben más apoyo por parte de sus familiares, parejas, amigos. Y en los primeros años, cuando llegué aquí, es cierto que la mayoría venían solas, con escaso apoyo familiar. Y ahora, no sé si porque se visualiza mejor, hay más libertades, pues creo que la familia, las pacientes se sienten más arropadas y apoyadas. Es cierto que, como dice Dana, es un proceso, la transición, un proceso que depende de la persona, pues le puede ser más o menos complicada, ¿vale? Y creo que el apoyo que damos desde el punto de vista psicológico es muy importante para eso, para favorecer ese proceso de transición. Incluso a los familiares en este caso, hay familiares que una vez que la paciente se va a quirófano, los pacientes de la familia se derrumban. Y es el momento donde estamos ahí también para ayudarla e intentar, la medida posible, que todo el proceso sea lo más favorable para todos. Sí. Una cosa que escucho a pacientes hablando es que cuando vienen con un familiar, sea padre o pareja o amigo o otro familiar, que están preocupadas por esa persona, que van a pasar mal, que van a sentir, que van a tener esa sensación de impotencia a la hora de cuidarles. Y por eso está nuestro apoyo psicológico también para ellos, ¿verdad? Porque algunas veces, como dice el doctor Bailón, que ellos mismos están pasando por un proceso paralelo. En fin, que otra vez voy a citar a Standards of Care, es la Buenas Prácticas en la Salud Trans, es el capítulo 18.8. Cito, recomendamos que todo profesional, todo profesional de salud, alenta, apoya y empodera a las personas trans y de identidades de género diverso a desarrollar y mantener su red de apoyo de compañeras, amigos y familiares. Muy importante. Entonces, vamos a ir más profundo en el mismo proceso, ¿no? Digamos, de feminización facial. En el preparatorio, ¿es importante mimar la salud mental y emocional? ¿Qué opináis? Yo creo que es muy importante, o sea, trabajar tanto, y más que en el preparatorio, bastante antes, antes incluso de venir ya aquí a la cirugía, sino cuando están en casa mismamente, vamos, las dos psicólogas que estamos aquí, intentamos trabajar, sobre todo, ver cómo se encuentra la paciente antes de la cirugía, ver si está nerviosa, si está ansiosa, porque también puede ser, intentar minimizar eso al máximo, intentar darle toda la información, como he dicho antes, que eso es, o sea, vamos, súper bueno, el que tengan toda la información de la cirugía, de lo que va a ocurrir, de cuál va a ser el proceso por el que van a pasar, y también trabajar las expectativas, porque al final eso es un tema bastante grande que muchas veces, bueno, yo creo que antes no nos dábamos tanta cuenta, pero ahora ya sí, que las expectativas si están demasiado altas, pues es un problema, por eso hay que trabajarlo. Eso es, creo que, un pilar fundamental en nuestro trabajo diario, y por eso damos ese soporte también, junto, no solo la consulta preparatoria médica, sino también la consulta preparatoria con el equipo de psicólogos. El tema de la expectativa está ahí, ahí nosotros hay que ser siempre muy realistas, o sea, nuestro objetivo es eliminar esos rasgos masculinos y armonizar mucho más el rostro, manteniendo la naturalidad, no vamos a buscar cambios muy, muy llamativos. Y ahí parece, a ver, la mayoría de los pacientes son conscientes y son realistas, pero también hay otras que buscan resultados que no se adaptan a lo que sería nuestro trabajo quirúrgico. Por ello es importante que siempre la paciente, antes de someterse a ese proceso, sea consciente de cuál va a ser su resultado final. Eso le ayuda mucho a tomar la decisión de operarse con nosotros y a estar más segura de lo que está haciendo. Absolutamente. Y tenemos todo un artículo sobre el tema y acabo de compartir un enlace a ese blog sobre ajustar las expectativas antes de iniciar realmente una transición y sobre todo cualquier procedimiento quirúrgico. ¿Y qué tal los nervios? Toda la paciente tiene nervios, más o menos, pero algo tendrán. Entonces, ¿qué consejo tenéis para calmar los nervios antes de la cirugía? Yo creo que cualquier persona que se someta a un proceso quirúrgico, a entrar en un quirófano, pues siempre siente esas cosquillas en el estómago. Es normal. Hay pacientes que están más nerviosas que otras. Es verdad, hay pacientes que van muy tranquilas al quirófano, pero la mayoría sí tienen esos nervios. Nosotros, desde el punto de vista médico, intentamos ayudar y tranquilizarla, haciendo que todo el proceso de esta quirófano sea lo más divertido posible y que no sea traumático para ellas. Y desde el punto de vista médico, pues también podemos, en el caso de que sean muy ansiosas, también ayudarles con alguna medicación para intentar relajarla. ¿Cómo puede hacer quirófano divertido para la paciente? Somos un equipo quirúrgico, somos un equipo médico muy variopinto, por así decirlo, y tenemos un equipo de anestesia muy variopinto también, muy divertido. Entonces, intentamos que si queda paciente dormirse escuchando música, pues le ponemos música en el quirófano al paciente que se ha dormido con música disco, con música and roll, entonces decir un poco que el ambiente sea lo más divertido, que no sea un trauma para ellas entrar en quirófano. Sí, yo sé que habéis hecho varias cositas, detallitos de ese tipo, con la música y tal, para ayudar en ese momento de entrar que puede ser un poco fuerte para alguna persona. Entonces, Deina, ¿tiene algo que añadir sobre los nervios y todo eso? Pues yo creo que tanto, yo creo que el equipo de psicología se apoya mucho de los doctores también, porque al final, si tú estás muy muy nerviosa, es verdad que algún, o sea, tomarte alguna medicación, pues obviamente te va a ayudar. Pero a nivel psicológico, yo creo que, vamos, lo que yo muchas veces le digo a las pacientes es intentar distraerte, o sea, intentar centrar tu atención en otra cosa que no sea la cirugía. Buscar cualquier cosa, pues, para estar pensando en eso más que en la cirugía, sobre todo en los días antes, porque si no, si solo piensas en la cirugía, vas a estar pum, 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 pensando en eso y te va a generar más nervios, como es normal, porque es una cirugía, pero por lo menos intentar, o sea, despejar tu mente y centrarte en otra cosa. Como un paseo, estiramientos, meditación, de hecho, en nuestro canal, YouTube, aquí tenemos toda una lista de reproducción sobre este tema y hay vídeos para visualización, respiración, relajación con imaginación, ejercicios de relajación muscular progresiva, que si alguien quiere, pone un comentario en el chat y yo comparto el enlace. Ahora, vamos a movernos a la parte periopativa, hemos empezado con el preoperativo, pero realmente perioperativo es hablar de todo el proceso, lo que rodea la cirugía en todo momento. ¿Qué cosas se puede hacer en una clínica y la paciente para gestionar la salud mental en toda esa parte? Una vez, bueno, nosotros siempre estamos muy encima de las pacientes, tanto el equipo de psicólogos como también el equipo de coordinación para intentar que todo el proceso aquí en Facial Team sea lo mejor posible, y es cierto que tras la cirugía y también por el efecto de la medicación anestésica pueden tener ciertas alteraciones emocionales, pueden tener altibajos, que también hay que trabajarlo. Todos nuestros pacientes el día después de la cirugía son visitados por el equipo de psicología y un poco pues hacerles ver que están allí para que el proceso sea lo mejor posible. Ahora, como explica la Dana, también durante su estancia aquí en Marbella también se hace en reuniones grupales con otras pacientes, un poco también para compartir experiencias y conocer cómo han llevado cada una su proceso, intentar un poco aunar y llegar a un consenso y ver cómo el resto del paciente no solo su propia experiencia sino la experiencia de las demás puede hacerles sentir que esto sea más fácil. o sea que como es un punto tan importante que merece un protocolo merece un seguimiento como ha dicho Dana antes desde antes de llegar ni siquiera y hasta mucho después de la cirugía aquí Facilteam tiene algunas herramientas digamos que ayudan en el seguimiento ¿podéis comentar un poco sobre la hiloterapia la enfermera? Doctor Paidón ha mencionado la coordinación de 24 horas etcétera que dispone Bueno nosotros es cierto que una vez que se ha acabado la cirugía intentamos un poco que desde el punto de vista médico la paciente pues se encuentre en las mejores manos posibles ¿vale? ofertamos nosotros como dice como dice Lilia tras la cirugía dos sesiones de un ángel linfático son visitadas por nuestro por nuestro fisioterapeuta Antonio y reciben dos masajes para un poco activar el sistema linfático y que el proceso inflamatorio sea lo menor posible a la vez durante esas 24 horas 24-48 horas tras la cirugía también están reciben terapia con con hiloterapia es decir tienen unas máscaras que le aportan frío en la zona y eso favorece que no haya tanta inflamación durante la cirugía después de la cirugía perdón en el proceso posoperatorio ¿vale? en cuanto al estrés posoperatorio yo creo que 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 Dana lo puede lo puede explicar mejor a ver o sea es verdad que tras la cirugía es como un mix de emociones increíbles en las que hay pacientes que es que están súper emocionadas llorando o sea es lo que tú has dicho que es que al final es una montaña rusa de emociones como yo digo puede ser estresante porque quieres ver los resultados ya y no puedes porque al final tienes que esperar hasta o sea a que pase a que se baje la inflamación a que se bañen los moretones etcétera todo pero esto genera tanto nerviosismo como estrés como no voy a decir un poco de depresión pero sí que puedes tener altibajos y esto o sea sí yo creo que es bastante positivo el hecho de que las veamos justamente el día después de la cirugía vayamos a la habitación a ver cómo se encuentran y si en algún momento tienen algún bajón o cualquier cosa pues por lo menos estamos ahí pendientes al igual que también estamos pendientes después pues por el teléfono o por el email a cómo han pasado la noche una vez se van del hospital a cómo se están encontrando según según la paciente porque hay veces que una requiere más atención que otra según cómo se está encontrando y eso siempre intentamos cubrirlo al máximo una cosa importante que se me ha olvidado es que nosotros ofertamos un alojamiento que está en el centro de Marbella que se llama la Villa Marbella y para aquellas pacientes que vienen solas también es importante saber que que nuestro propio equipo de enfermería les visita todos los días para hacer un buen control de su evolución por la operatoria y eso ayuda mucho eso o sea que está pensado prácticamente cada minuto de la vida de la paciente y sus acompañantes también tanto en el hospital como cuando salen del hospital que van las enfermeras allí hacen las curas y todo tienen también entiendo que tienen alguna otra terapia allí en la vía aparte de las enfermeras o todo sucede en el hospital nosotras las psicólogas lo que hacemos es tenemos sesiones grupales en la villa entonces ahí como ha dicho el doctor Bailón pues intentamos trabajar bueno hay pacientes que vienen incluso antes de su cirugía y que les beneficia mucho porque ven a otras pacientes que ya han tenido la cirugía y el compartir la experiencia el poder preguntarle dudas pues consejos etc les beneficia mucho y ya las pacientes que ya se han operado como lo que he dicho es una montaña rusa totalmente o sea a nivel emocional poder hablar con nosotras pues yo creo que les relaja un poco y también el saber que están atendidas después de la cirugía que siguen teniendo alguien ahí con quien poder hablar compartir sus experiencias todo lo que han vivido cómo están llevando el posoperatorio etc les ayuda bastante les relaja y también obviamente aparte de sesiones grupales también si hay alguna paciente que no quiere a nivel grupal o que simplemente quiere hablar alguna cosa más en privado obviamente también les ofrecemos sesiones en privado con nosotras ya sea aquí ya sea en el hotel o ya sea incluso por Skype si lo pide la paciente sí que el hecho de que estamos dedicando toda una conversación en directo en YouTube sobre el tema de salud mental y para hablar de lo que habéis dicho altibajos emocionales asociados y nuestra experiencia a través de 12 años con miles de pacientes es un tema muy importante tener en cuenta no solamente en esta cirugía pero en todas en todo el proceso hemos hablado ya un poco de las emociones tras la cirugía entonces tenía algo que añadir acerca de las perspectivas de satisfacción cómo sabe la paciente y que están contentas después de una cirugía vamos a explicar un poco cómo hacemos nosotros la consulta final por así decirlo ¿vale? es cierto que después de la cirugía las pacientes se encuentran muy inflamadas ¿vale? y no son conscientes del cambio que se ha realizado en su estructura ósea cuando en la consulta vital normalmente nosotros lo que hacemos es enseñar un poco los cambios que se han hecho en el tag nosotros hacemos un tag previo y un tag después de la cirugía y un poco vemos los cambios que se han realizado en la estructura ósea pero es cierto que cuando ya yo creo que las emociones florecen es una vez que le enseñamos el antes y el después en sus fotos es ahí cuando ya ven el resultado y cuando ya ves a la paciente como empieza a llorar de alegría y es cuando esa ahí ya cuando dice mira ya creo que ya se han dado cuenta de lo que hemos hecho y viendo sus reacciones cuando nos sentimos muy gratificados de haber hecho eso por ella está ahí todavía perdona ¿me escucháis? sí te escuchamos ah perdón que me parece que se ha pausado ahí un momentillo que totalmente tiene algo más que añadir en ese respecto Dana sobre no no la expectativa sino la percepción a ver las pacientes muchas veces hasta que no pasa un tiempo realmente no se dan cuenta de cuánto les está beneficiando la cirugía es decir como he dicho los cambios como tardan en verse pues muchas veces no están tan contentas como podrían estarlo si se viesen los resultados de inmediato pero obviamente la feminización facial o sea ayuda tanto a la salud mental porque al final pues sí o sea te está ayudando ya que si tienes por ejemplo las pacientes que tienen disforia tienen disforia con unas partes o sea con ciertas partes de su rostro entonces al momento que estás eliminando ese rasgo pues quieras o no estás trabajando con esa disforia y por ende con la salud mental y bueno hubo un estudio aquí en facial team que trabajaba sobre o sea que vio como el hecho de haberse hecho la cirugía de feminización facial dio resultados positivos y aumentaba significativamente la calidad de vida en las pacientes es decir tanto en la salud mental pero también en la calidad de vida de ellas porque obviamente yo creo que todo está asociado todo es como un asociado todo va de la mano la salud mental va obviamente de la mano de la calidad de vida y esto se demostró en el estudio que se hizo que se hizo aquí claro voy a compartir el enlace aunque esté en inglés y ya te pago pero a lo mejor hay una versión pirata por ahí que fue muy interesante ese estudio sobre la calidad de vida tras la feminización facial y veo como estoy también metida en una comunidad de personas desde hace bueno 12 años que llevamos un grupo en Facebook donde también muchas personas vienen a escuchar y aprender de otras antes de ni siquiera contactar con ningún cirujano y ese también forma un papel importante creo en la salud mental porque está creando enlace con otra persona en la comunidad está viendo la experiencia y lo que dice doctor Rai Long que después de la cirugía muchos pacientes dicen cuando me sentaron yo he visto gente comentar esto en el grupo yo veía en el espejo y no yo no veía cambio yo no noté nada yo me veía igual y después se sientan con la imagen antes y la imagen actual después de la cirugía y ya no pueden negar que que hay cambio más útil o más dramático depende de la persona y lo objetivo de la cirugía por supuesto es mucho más llamativo cuando las pacientes vienen pasado cierto tiempo a revisión normalmente cuando alguna paciente que se ha operado viene de vacaciones por la zona siempre nos visita y cuando antes de comenzar la consulta de revisión siempre dicen bueno estás contenta si nos cuentan sus experiencias como le ha cambiado la vida como ha ganado seguridad en sí misma y afronta la realidad de otra manera y siempre dicen bueno pero veo que a lo mejor podría mejorar esto y podría haber mejorado otro bueno vamos a analizar tu 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 rostro como era antes y como es ahora y cuando ven el resultado antes y después se quedan totalmente sorprendidos porque creo que esa imagen la han borrado de su cabeza y no se acuerdan de cómo eran antes de la cirugía y cuando se ven dicen dios mío pero si estoy perfecta no quiero hacer nada más totalmente bueno pues quiero resumir y concluir un poquito ahora que llevamos ya media horita aquí y tenéis muchas cosas que hacer hoy todavía antes de ir a casa así que me gustaría comunicar que nosotros afirmamos la recomendación de las buenas prácticas internacionales de estar pendientes en cada fase como anteriormente he explicado con algún ejemplo de las necesidades psicosociales y prácticas que pueden surgir en el periodo perioperatorio antes durante y después de la cirugía de afirmación de género espero que pronto ese documento de buena práctica está también en español siempre lo traducen haciendo de idiomas pero como acaba de salir pues tarda un poquito pero se puede leer la anterior versión en la página web pero la versión 8 todavía no está y me gustaría decir que la Asociación Mundial de Profesionales en la Salud Trans cita también en el capítulo 18.4 sobre salud mental recomendamos que profesionales de salud asesoran la necesidad de apoyo psicosocial y práctico de las personas trans no binarias y otros géneros diversos particularmente en el periodo perioperativo que rodea la cirugía de afirmación de género así que toda clínica debería estar al tanto de este documento conocerlo bien y tener por lo menos recomendaciones y facilitar el apoyo de salud mental a sus pacientes ¿verdad? Sí yo creo que queda muy clara la necesidad que hay de que la salud mental o sea que se le dé visibilidad a ello y sobre todo cuando se está hablando de un proceso quirúrgico que es bastante estresante y más aún si encima lo estás relacionando con la disforia de género que lleva muy intrínseco todo lo que viene a ser la salud mental y sobre todo en la transición entonces por lo menos aquí en Facial Team esa parte está más que cubierta yo creo que es una de las pocas empresas en las que se le da tanta importancia a ello y porque hay que dárselo obviamente pero hay que valorarlo porque es tanto antes en la evaluación psicológica después la atención que hay a la paciente antes de la cirugía durante la cirugía no porque no podemos entrar pero justamente el día después de su cirugía sí y después también entonces por lo menos aquí en Facial Team se le da valor a la salud mental totalmente estoy con totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Dana es decir nosotros no somos solo un equipo quirúrgico que hacemos cirugía y ya está no hay que dejar muy claro que detrás de de nosotros de los cirujanos hay un gran equipo que ayuda a que nuestras pacientes se sientan lo mejor posible durante todo su proceso y creo que no solo desde el punto de vista médico sino también el apoyo psicológico que reciben le hace que estén más seguras y todo el proceso sea mucho mejor exactamente y solo añadir yo que que no veremos la salud mental como un obstáculo aquí no estamos haciendo bloqueos aquí lo que es apoyo para ayudar a la persona a acercarlo lo más posible a tener una salud mental adecuado para la cirugía yo siempre digo que yo siempre digo que uno se cuida el cuerpo yendo al gimnasio pues se tiene que cuidar también la mente yendo al psicólogo sí exactamente que no es ninguna vergüenza tener que hablar con un psicólogo lo he hecho muchas veces hay que cuidar el físico el emocional y el psicológico por supuesto pues ¿tenéis algo más que añadir antes de irnos? yo creo que queda todo dicho genial pues como he dicho antes muchísimas muchísimas gracias doctor Bailón gracias a ti por abrir este espacio en vuestras legendas y por compartir vuestro conocimiento y sabiduría hoy es muy importante y las personas que están viendo esto recuerda haz clic en me gusta seguirnos y compartir el canal Facial Team que dispone de más de 200 vídeos resalto que son las pequeñas señas de apoyo como este mismo vídeo lo que importa y así que recuerda que tu salud y como siempre hago felicidad también importa adiós hasta pronto hasta pronto